Música Sabes tú lo que es un amor, José Tardo todo por una mujer Y de pronto saber que ese amor ya se fue Con alguien para no volver Sabes tú lo que es un amor, José Y llegar a enloquecer Al saber que prefieren los besos De mí y la sombra de mí pueden ser Hay personas con nervios de acero Sin sangre en las venas o sin corazón Más no sé que estar en mi caso Controla dentro la malintención Yo no sé si lo caiga en mi pecho En venganza de pecho Su extraña pasión Porque siento que cuando la veo Me existe el deseo Por su gran amor Hay personas con nervios de acero Sin sangre en las venas o sin corazón Más no sé que estar en mi lazo Temo de adentro la malintención Yo no sé si lo que hay en mi pecho Es venganza o despecho Su extraña pasión Porque siento, oye, que cuando la veo Me existe el deseo Por su gran amor Por su gran amor Te lo que hayas